Los chihuahuenses debemos de estar más unidos y más enfocados hacia crecer. Y BAPAR es una empresa chihuahuense y es de los chihuahuenses. Y es una empresa que hoy exporta 18 países. Es una empresa que tiene 14 mil empleados. Es una empresa que invierte aproximadamente en el estado de Chihuahua 200 millones de dólares al año. Y es una empresa que tiene 7 mil proveedores. Entonces, no todos son de Chihuahua, pero es una empresa que demanda servicios de todo tipo. Desde software, cajas de cartón, botellas, agua. Lo que ustedes consideren, de verdad, son muchísimos SKU y productos y servicios los que demanda la empresa. El rato que estaba dando Paco lo hemos estado analizando muy fuerte porque... Y lo hemos estado analizando con el alcalde y lo trae bien agarrado también el alcalde. Así que es sumamente importante que de repente nos hemos hecho a la idea sin menospreciar lo que es la industria. Yo soy industrial y también tengo una fibra que construye naves industriales. Pero en el municipio de Chihuahua, a diferencia de Juárez, todo este movimiento significa el 34% del Producto Interno Bruto del municipio. El 65% lo constituye comercio, servicio y turismo. Entonces, somos una ciudad que se dedica al servicio y somos la caja de resonancia del Estado. O sea, muchas veces se equivocan nuestros amigos políticos de pensar que otros municipios son más importantes que la capital. Aquí en la caja de resonancia, aquí es donde los 67 municipios concluyen, aquí es donde vienen los alcaldes de todas partes a arreglar sus temas. Y aquí es donde nos visitan nuestros amigos de Parral, de Cuauhtémoc, de Oquinaga, de Camargo, de Delicias, etcétera, etcétera. Ahora, somos una ciudad que tiene una población flotante de cerca de 400 mil personas. Somos una ciudad que recibió 160 mil visitantes por el aeropuerto, a pesar de que nos cancelaron un mundo de vuelos. Ahora en agosto fueron 160 mil. Se estima que hoy vayamos a andar en el millón 700 mil. El doble de lo que hablábamos antes de la pandemia. Todo esto es lo que hace que estas 36 mil empresas, más o menos, que representan el 70% de los empleos del municipio y la derrama económica sean pymes. En efecto, no nos dedicamos a generar gerentes, empresas. Nos dedicamos los chihuahuenses a ser empresarios, emprendedores. Muchos empresarios y muchos emprendedores. Mucho de lo que yo he escuchado de estas personas es que batallan para obtener capital, batallan para obtener créditos, batallan para obtener asesoramiento en cómo pasar de ser ese emprendedor a poder tener más gente que nos apoye y les ayude. Institucionalización sería una palabra demasiado grande para decir tengo 10 empleados y voy a institucionalizar, porque ya estás institucionalizado ahí hablando con ellos. Pero cómo crezco, no sé, si tengo un peinador, cómo crezco a dosis, si tengo una sala de masajes, o si tengo un restaurante, o si tengo un consultorio, o si tengo una clínica, o todo esto que da servicios. ¿Verdad? ¿Cómo le hago para crecer? Bueno, estos fondos que estamos nosotros impulsando son fondos de capital o créditos a estas empresas para que puedan crecer. ¿Dónde hay una parte que es muy importante para el éxito? Pues el que le puedan vender a Baffa. O sea, si estas empresas pueden desarrollar productos y servicios que le puedan vender a Baffa, pues muy seguramente van a tener éxito en el crecimiento de lo que van a hacer, porque vamos a estar ayudándoles a que nos logren. Yo platicaba ahorita con el alcalde y le decía, creo que este fondo de FLAI tiene 100 millones, 100 millones de pesos, y este que queremos lanzar pues sería a lo mejor de otros 100 millones. Yo le decía a aquel alcalde que Nafin está dispuesto a aportar el 30% de lo que aporte la iniciativa privada. Yo le decía, ¿por qué no hacemos un fondo donde el municipio aporte el 33%, Nafin le mete el 33% y Baffa le mete el 33%? ¿De qué tamaño necesitamos el fondo para poder decir, oye, necesitamos un fondo de 200, de 300, de 500 millones de pesos? ¿De qué tamaño necesitamos el fondo y cuántas empresas podemos realmente enlistar para darles este apoyo y para tener este crecimiento? Pues básicamente esa es la idea y seguir impulsando pues a Chihuahua desde la trinchera que nos toca a cada uno de nosotros y realmente siempre tener en mente que Baffa es de Chihuahua y para los chihuahuenses. Muchas gracias. Chihuahua.